Abata Jalil y Vanessa Claudio son dos de las presentadoras más influyentes de la pantalla chica en los últimos años, pues ambas conducen el matutino de TV Azteca que ha catapultado a la fama definitiva a muchas celebridades como Ingrid Coronado o Fernando del Solar. En esta ocasión, las conductoras causaron gran polémica en las redes sociales pues Abata compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece al lado de Vanessa, quien se encuentra ocupada en su celular y la chaparrita dice lo siguiente, tengo que decirlo, Vane tiene el volumen de su teléfono altísimo. Sin querer queriendo, Vanessa le respondió, ay ya sé, todo el mundo se entera de lo que estoy viendo, que bueno que no es porno. Evidentemente las palabras de la puertorriqueña se malinterpretaron y usuarios de las redes sociales aseguraron que de cierta forma exhibió que ella ve porno. No es ningún secreto que Vanessa Claudio sea una mujer de mente abierta y que le gusta experimentar cosas, pues en múltiples ocasiones ha confesado algunas experiencias sexuales que dejaron con la boca abierta a más de uno, como aquella ocasión en la que dijo que se había metido con el novio de su amiga. Hasta este momento la conductora no se ha pronunciado al respecto, pero se espero que lo haga en los próximos días, aunque lo que digan de ella no le afecta, según la misma. ¿Qué opinas de esto? Con información del Instagram de Tabata Jalil y el NN fotografía tomada de YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!